hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo estamos en la vía que de cartago conduce a pereira los voy a invitar para que me acompañen a un sitio bien bacano un paisaje muy chévere una vista espectacular aquí cerquitica a pocos kilómetros así que amigos bueno mis amigos estamos a pocos kilómetros de cartago valle del cauca bueno ya llegamos aquí al sitio que les prometí muchachos entonces vamos a descender del vehículo ya hay una familia bastante temprano son las 11 10 de la mañana ya por acá veo gente que están por acá tomando tomando fotos tomando vídeos para el recuerdo acá hay sitios pues de venta de deliciosa avena tolinense y todo esto entonces este es el sitio que yo les digo muchachos es un mirador muy bacano vamos a pasar unos por acá bueno muchachos ahí lo tienen atrás mío es un sitio un mirador muy chévere que la gente suele frecuentar mucho sobre todos los fines de semana los voy a dejar entonces con unas imágenes de este hermoso mirador bueno mis amigos hasta aquí este vídeo este es el paisaje que quería enseñarles a los carlos ya saben de la vía que cartago conduce a pereira me voy porque me esperan para hacer unas diligencias fuerte abrazo gracias por estar por acá ya saben darle y comentar y compartir nos vemos en próximos vídeos chau y no va a ser ya es y y y y y y y y y